Nuevamente para el mundo, soy Pachín Carabalí, y aquí estoy en Chonta Music, grabando con Jiropi. No hay hacha que rompe el palo, sino el de la misma cuña, y no hay malestar tan duro como el que del cicunguña. Mira, este virus o virosis, cosa de bastante fama, pero hasta el más bravo y macho, de a uno lo manda a la cama, y lo pone el sororeto, mejor dicho lenguelengue, porque así como nos da, este es más fuerte que el dengue, más duro que el paludismo, y como la quebrantahueso, Y esto todito por culpa, de este mosquito travieso, que está causando en Colombia, alarma y preocupación, y el gobierno nacional, no mire esta situación. No se han tomado en Colombia, las medidas de control, debido a que el cicunguña, nos está metiendo un gol. Y si no paramos esto, de manera organizada, el famoso cicunguña, nos va a hacer una goleada, debido a que aquí en Colombia, nuestros entes de salud, les resulta más barato, y uno compre su ataúd. Por eso no hacen campañas, de prevención a este mal, y que se muera la gente, y habita este litoral. Pobres negros desgraciados, que no tienen voz ni cuña, y al gobierno que le importa, que a uno le dé cicunguña. Es por eso que yo digo, si no queremos morir, el cicunguña en Tumaco, lo debemos prevenir. Por las medidas del caso, la que me dijo a mí el mudo, y es la única capaz, de acabar con el zancudo. Para impedir que en Tumaco, este virus se apodere, y ataque a niños y a viejos, y a hombres como a mujeres. Y nos ataque a toditos, y nos ponga de su cuenta, y nos postre en una cama, de una manera violenta. Y por eso en estos días, me dijo mi primo Paco, primo hermano, el cicunguña, ya se nos metió a Tumaco. Y sin echarle mentiras, no está respetando a nadie, ni a obispos, ni a sacerdotes, mejor dicho, ni a su madre, ni a los soldados, policías, médicos, ni futbolistas, ni a choferes, pescadores, peor a los mototazistas. Y andan por todos los barrios, llevando a la muña, muña, y donde vive el mosquito, que produce el cicunguña. Y es por eso que en Tumaco, el cicunguña ha llegado, y a más de uno en la cama lo tiene desbaratado. Y según por lo que veo, está bastante atrevido, o ha venido atacando al pueblo por apellidos. De primero entró atacando a la familia Noguera, y ahora todito los puso, a doblerles la cadera. Y por eso ahora a los gruesos, le duelen todos los huesos. A los mesas, la cabeza, a los castillos, el tobillo, a los palmas, disque el alma, a los garridos, el oído, a los hambranos, las manos. Y a los cortés y los vendés, solo le duelen los pies. A la familia Salazar, les da duro el malestar, y les duelen los quiñones. Todas las articulaciones. A la familia Vallecilla, se quejan de las rodillas. Y los angulos, del que ya sabemos. Mejor dicho, esta virosis, tiene mala mucha gente. Y cuando a uno lo ataque, uno debe ser paciente. Pues se picaron de macho, y que la familia Luna, y por picarse de bravos, este los tumbó de una. Y les duele a los bonillas, toditica las costillas. Pero a la familia Henao, los tiene desbaratados. No sé por qué a los rincón, les ataca el corazón, pero ellos se protegen, con puro mataratón. A la familia Segura, les duelen las coyunturas. A los oviedos, los dedos. A los ortiz, la nariz. Yo no sé por qué razón, a todos los marmolejos, el cicunguña los tiene, gateando como el cangrejo. A los saguiños y triviños, tan solo ataca a los niños. Sin mentirles, el mosquito es un mosquito demente. Pues sin discriminación, ataca a toda la gente. Y por eso yo te digo, si este moquito te acuña, no permitas que te pique, porque te da así cunguña. Y no hagas lo que hacen en la familia Turbay, que ahoritica andan gritando por el mosquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llegó el cicunguña, un virus muy fuerte, si tú no te cuidas, te lleva a la muerte. Este cicunguña está haciendo estragos en la enfermedad de un mosquito raro. Llegó el cicunguña, un virus muy fuerte, si tú no te cuidas, te lleva a la muerte. Este cicunguña está haciendo estragos en la enfermedad de un mosquito raro. Solamente el cicunguña, no lo ataca a Jiropi, y peor por el respeto, a Pacín Carabalí. Y si yo veo al mosquito, yo lo mato con las uñas, pa' que por esa razón, él no me dé cicunguña. Por eso a este mosquito, solo le brindo maltrato, y en el pueblo que yo vivo, como lo veo, lo mato. Yo lo mato con mis manos, yo lo mato con mis uñas, porque si no me protejo, pa' mí me da cicunguña. Llegó el cicunguña, un virus muy fuerte, si tú no te cuidas, te lleva a la muerte. Este cicunguña está haciendo estragos en la enfermedad de un mosquito raro. Llegó el cicunguña, un virus muy fuerte, si tú no te cuidas, te lleva a la muerte. Este cicunguña está haciendo estragos en la enfermedad de un mosquito raro. Jiropi, el monstruo de la consola, y quién más, Pachicarabalí, Domulo Cachirulo, Chonta Music Studios. Jiropi, el monstruo de la consola, y quién más, Pachicarabalí, Domulo Cachirulo, Chonta Music Studios.